¿Aló? ¿Aló? ¿Señor? Discúlpeme por llamarlo, sé que esto no es lo normal. Claro que no es normal, este teléfono es privado. Ah, sí, señor, lo sé. Es que quería llamar para saber cómo le había ido con la chica. ¿No han ido a la pieza? No, así es el protocolo. Mal. La chica nunca llegó. En la pieza no había nadie, estaba todo hecho un desastre. Pensé que todo esto era serio. Señor, todo esto es serio, discúlpeme. Le pido que me disculpe, de ver, hicimos todo lo habitual, la llevé yo mismo, pero no sé qué pudo haber pasado después. Si no entiendes tú, ¿entonces quién? Lo mejor es que dejemos nuestro arreglo hasta aquí. No, 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 señor, pero no hay que ser tan apresurados. Permítame compensarlo. Permítame concretar otra cita con otra chica y va por cuenta de la casa. ¿Cómo se te ocurre? Eres imbécil. No quiero ver a nadie. No puedo exponerme así. Escúchame, lo que vas a hacer es ir, limpiar esa pieza y hacerte cargo de tu competencia. ¿Entendiste? Y no me vuelvas a llamar. ¿Qué? Pues que me colgó y me mandó a la mierda. Por atarantado. Es que no es para menos. Fabiano, ¿cómo dejaste entrar a la mina equivocada? Se veía que era una prostituta de burdel cualquiera, pues, Fabiano. Cuando apareció la verdadera Mónica, casi me morí. No, y tras de eso me dice que la gran pendeja esa se escapó, nunca llegó a la pieza. No sé, nos mintió, nos embarró, nos cagó, como dicen ustedes. Oye, ¿pero qué quería esa cabra? ¿Le pasaste plata, vos? Porque revisamos bien la pieza y a la cabra no le falta nada, vos. ¿Yo qué sé? ¿Está loca? ¿O la mierda?